Si quieres dormir en nuestro territorio, tienes que pagar la renta ansiada. Oigan, déjenlo en paz. Ya verán. No sabes cómo lo hiciste, ¿cierto? Permíteme explicarte. A lo largo de la historia ha habido guerreros, llamados caballeros. Creo que Atena salvará al mundo. Cada vez que Atena está en peligro, los caballeros cobran vida. Este es tu destino. ¡Tome tu fuerza! ¡Pegaso! Tenemos que atacarlos. ¡Juntos! Debí matarte hace rastro. Seiya. Si morimos, moriremos juntos. ¡Senseiya! ¡Los caballeros del Zodiaco! ¡Senseiya! ¡Los caballeros del Zodiaco! ¡Los caballeros del Zodiaco! ¡Senseiya! Gracias.